YouTube es una página llena de misterios y hoy quiero enseñarles al YouTuber más perturbador de YouTube. En este top les mostraré los 7 videos más perturbadores de YouTuber, rehén de ZOCK, número 7. Este video es particularmente perturbador, ya que por alguna razón que desconocemos, rehén de ZOCK decidió ocultarlo al público, aunque aún podemos encontrarlo en una de sus listas de reproducción, sin embargo, podemos ver lo perturbador de este YouTuber cuando a menos de un minuto del video decide mentirle a su hermano gemelo. Así que espero... ¿Está ahí, Vio? Sí... Te digo, estoy dominando, bueno... ¡Perturbado! Número 7 Este video, al igual que el anterior, es aterrador, ya que también está oculto al público. La característica más aterradora de este video es que podemos escuchar a un extraño y conocer hablando incoherencias. No sabemos si es un correteado o un exiliado Perón. Hola, ¿qué tal? Hemos volvido, pero esta vez no hemos... Es un surf. Guay, 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 guay. José, chúpalo. Él este video va a entregar. ¿Yo traes que os dopé? Guay, el Número 7 En este número 7 podemos ver que el individuo en cuestión tiene maravillosos poderes para tocar guitarra. Nosotros suponemos que es porque hizo un pacto con el diablo. ¡Qué perturbador! Número 7 Y en el siguiente número 7 tenemos una casa embrujada, la cual ha sido visitada por el mismísimo Tío Dross, conocido como el dios ateo de lo perturbador en la Interwebs. Esto es un... ¡Ah! ¡No! ¡Maripa! ¡Ah! ¡Al coño de su madre! Escribete mierda... Número 7 En este número 7 videotop la cosa está... Podemos ver que el youtuber rehén de Sock podría tener conexión con seres del espacio exterior. Y de ahí sacar todas sus habilidades como youtuber. Veanlo ustedes mismos. El coño de tu madre. Número 7 Ha llegado la hora de hablar del video más aterrador, el más espeluznante, escabroso y perturbador de todos. Así es, estoy hablando del video más popular del youtuber rehén de Sock. El cual, por motivos desconocidos, ha borrado de la faz de la existencia. Aún no sabemos cuáles serán los motivos para eliminar todo rastro de fama, poder y chicas sexys de Skyrim de la faz del YouTubes. Vean ustedes mismos la reacción que tuvo Dross al enterarse de esto. ¡Coño! ¡Coño! El video. Algunos dicen que está detenido desaparecido. Pero yo digo señores, si está desaparecido es porque andaba haciendo mardaes. El mardaoso delincuente conchesumare se va detenido por saco wea. ¡Chúpala tú la rende Sock y la conche tumare! ¡Mmm! ¡La caca de mi gato la está más rica! Si no hay un video que te gustó, por favor dale boca arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho para poder venir presentándote la mejor idea de ti. ¡Sígueme en Twitter! ¡Ey! ¡Te deseo buenas noches! ¡Sígueme en Twitter! ¡No diré, señor! ¡Por qué es pues una vez que me dije! ¡Sígueme en Twitter!